a la información deportiva. Colombia derrotó tres goles por cero a Perú en el último partido amistoso antes de la Copa América y ahora solo piensa en el debut contra Argentina el próximo sábado, partido en el Estadio Universitario de Lima. Primer gol de Mateus Uribe. El centro es de James Rodríguez, había un centro previo de Tecillo. La pelota lequeó el 10 colombiano para centrarla a Mateus Uribe que repitió la dosis esta vez a través de Estefan Medina y un gran partido del antioqueño también de cabeza el gol del jugador de América de México. Y este jugador que hacía su primer gol con la selección Colombia Dubán Zapata a través del pase de otro jugador de América de México Roger Martínez.